¿Qué pasa con la región oriental? Para reaprovisionar todos los mercados ideales con todos los productos que tenemos nosotros, tanto productos secos como productos congelados, además de los productos que el mercado paralelo también proyecta. Las entidades gastronómicas de la URBE también se integran a las medidas previas, previendo la descomposición de los productos ante la posible ausencia del servicio eléctrico. Estamos vendiendo la canasta básica y extendiendo los horarios de venta de manera tal que la población pueda comprar los alimentos y ya tenerlos seguros en cada uno de sus viviendas, en cada uno de los refugios, en cada uno de los puntos. Estamos abriendo los mercados y extendiendo los horarios de manera tal que mientras las condiciones los permitan, la población pueda acceder a un grupo de productos secos, un grupo de productos en conservas que pudiera comprar y bueno, de esa manera la población pudiera tener un nivel de recursos. Por su lado, el combinado lácteo del territorio destina su producción de leche en polvo a los centros priorizados, además de la canasta básica, mientras que la industria alimentaria redobla su capacidad productiva con más de 200 producciones en esta situación de alarma ciclónica que presenta la provincia. Tomar las medidas adecuadas para preservar los bienes materiales y económicos del país es lo que realizan directivos y trabajadores de cada industria del territorio santiaguero para minimizar las afectaciones del intenso huracán a su paso por nuestra urbe oriental. Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.